La pregunta número 5 dice, se tiene un trapecio isósceles, ¿no? Y calcula el valor de X. Entonces, en trapecios lo primero que tú tienes que identificar son los lados paralelos. Y me está diciendo que BC es paralelo a AD, o sea, ellos son los mismos paralelos. Entonces, en un trapecio isósceles, si ellos son los lados paralelos, entonces los otros lados serán congruentes en un trapecio isósceles. Entonces, como es isósceles, diré que estos dos lados son congruentes, ¿no? Son congruentes, esos dos lados van a ser congruentes. ¿Por qué? Porque son trapecios isósceles. Entonces, entonces, como son iguales, los iguales, esas dos longitudes. Entonces, la longitud AB va a ser igual que la longitud CD, ¿no? Entonces, AB mide 4X más 2, va a ser igual a ¿quién? A CD, que CD mide 30, ¿no? 4X va a ser igual a 30, esto está sumando y pasa a restar. 30 menos 2, 4X será igual a 28, ¿no? Este 4 está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa a dividir, X será igual a 28 sobre 4. Y, por lo tanto, obtengo el valor de X, ¿no? El valor de X, por lo tanto, el valor de X será igual a 28 entre 4, 7 unidades, ¿no? Y eso vendría a ser mi respuesta. Entonces, es importante, en un trapecio isósceles, los lados no paralelos, en este caso AB y CD, tienen que ser iguales. La pregunta número 7. Entonces, la pregunta número 7, chicos, también, ¿no? Me está diciendo, mira, me dice, determina la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales del trapecio ABC. Si BC es paralelo a AD, entonces BC es paralelo a AD, ¿no? Entonces, miren lo que me está pidiendo. Lo que me está pidiendo es la longitud, cuánto mide la unión de los puntos medios de las diagonales. Entonces, si yo trazo la diagonal, entonces trazo esta diagonal, y trazo la otra diagonal, ¿no? Trazo la otra diagonal. Ahí está. Entonces, me está pidiendo la unión de los puntos medios de las diagonales. Entonces, esto será su punto medio, entonces esta longitud y esta longitud tienen que ser iguales. Si este es el punto medio de la otra diagonal, entonces esta longitud y esta longitud son iguales. ¿Por qué se me está diciendo, no? Me está diciendo la unión. Ahora, tengo que unirlo, pues, de sus puntos medios. Los uno. Y vendría a ser esa longitud. Entonces, esta longitud me está pidiendo. ¿Ya? Esa longitud, la unión de los puntos medios de las diagonales. Ahora, por propiedad, tú sabes. ¿Por propiedad, sí o no? Por propiedad, por propiedad, ¿qué cosa sabes? Que esa unión de los puntos medios está dando mediante una fórmula. Va a ser igual a la semidiferencia de las bases. O sea, base mayor, que mide 18. Menos la base menor, que mide 6. Y todo dividido sobre 2. Entonces, esto ya, pues, no, pan comido. 18 menos 6 me sale 12. Y todo dividido sobre 2. Por lo tanto, tengo el valor de X. ¿No? Por lo tanto, por lo tanto, ¿cuándo me sale X, chicos? 12 entre 2 me sale 6 metros. ¿No? Eso vendría a ser mi respuesta. Bueno. Muy bien. Bueno.